Música Suena el merengue, bailamos con la charleston, vamos Voy a pedir su mano, la voy a quedarle beber Voy a cortar un ramo y tuve para mojar sin querer Voy a bajar por los yayales en una llagua de tul Voy a pintar los palantiales como leo de cielo azul Voy a prestar su marido como concurso en el mar Y voy a hacerte un trajeto ya como nace el platán A ver, ¿cómo dices, coro? ¿Cómo dices? Puede que se escuche Aprende mi mano, que puede ser Son al uno, malo, malo, que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Aprende mi mano, que puede ser Son al uno, malo, malo, que me quiera por siempre Para yo prender mis luces Aprende mi mano, que puede ser ¡Vada, vada, vada, vada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papá! ¡Nos vemos! Como ¿vista mía? Yo del cual voy en炒 Hubble He buscado esta vida En los desempelos ya se dice Disjuntamos los mares Menos!!! 여 paso a subir a la torre y querer Vine por Valenteda y llegar a esas telé sous Diana, no digo no calle No 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 no, y como tú nadie en esta vida Como tú pequeña Cómo tu no hay que me comprankiera Cómo tu no hay que me agaricie En la Uhrense y En la Siberia Cómo tu no hay que me aprovechar A mi stravecer A buscar otro modo igual que no O rebels green Y los hamburgues de Guadá Y un recortivo de noche Y no soy모нее Y me pasó por toINE Yo creí que chiquitú al centro Cómo tu no hay que me compren�� Como tú, de morar, como tú hay que te confundar Como tú, de morar, como tú hay que te confundir Como tú hay que dar las hicieras, como te confundir De la tiranía, de la siberria Como tú, de morar ¡Oye, oye! ¡Risos y noches de sobra! ¡Esto hay que me darlo! ¡Vámonos! Era las cinco de la mañana, el seminarista morero, con bateres de solencia, que no llegaba a ser sincero. Era las cinco de la mañana, el seminarista morero, con baterías de solencia, que no llegaba a ser sincero. Era las cinco de la mañana, el seminarista morero, con baterías de solencia, que no llegaba a ser sincero. Era las cinco de la mañana, el seminarista morero, con baterías de solencia, que no llegaba a ser sincero. Era las cinco de la mañana, el seminarista morero, con baterías de solencia, que no llegaba a ser sincero. Era las cinco de la mañana, el seminarista morero, con baterías de solencia, que no llegaba a ser sincero.